Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Tenés una mochila o no tenés un juego ahí? Ah, porque me iba a traer una mochila de España. Sí, hay un flaco... Que me salía 800 euros. Me agarró la pandemia y me olvidé todo. Pero te la cogí a la mochila y transmití todo desde ahí. Hay un flaco que está trayendo cosas de... Vamos a estar grabando un juego, no sé. Y hizo el contacto con estos flacos en la mochila. Sí. Y está por traer un par ahora acá. Sí, lo pasa en la cara a uno en el doble, ¿no? Sí. Ahí se juega. ¡Vivo! 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 ¡Vivo, Corey! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo, Corey! No, pero Corrientes, hay ahí. No, pero es la mayoría. No, pero ahora es la mayoría, no hay drama. ¡Vivo, Corey! en el rugby no, en el hockey no, yo cuando voy a firmar así voy a tomar una cámara chica por acá, por acá por acá ¿qué se han hecho? no, no, no no, no para un casano no, 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 no no, 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 no no, 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 no 35, 36 no, 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 no ¡Gracias! 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 No me voy a terminar un liceo, ¿te cuesta? ¿Hay ganancias? No, no, se sabe. No se sabe. ¿Y qué también por el torneo? Ahí tenía el rapaz. Ahí está el B. Se fue a Rosario. ¡Gracias! ¡Muñad! ¡Tripe! ¡Tripe! claro No, más seguro no se sabe. ¡Gracias! ¡Viva! Ponela, ponela. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Adraz! ¡Adraz! ¡A lo largo, arriba! Sí, te lo bajé un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.